Móvil de emergencia Asignados al sector de Cofradía Le dieron captura al joven Adonis Manuel Gómez Rosales De 18 años de edad Originario de Santa Bárbara y residente en la colonia San Manuel Mediante una persecución que se realizó en pleno centro de Cofradía Se dio la captura de este jovencito de 18 años Según los miembros de la Policía Nacional Preventiva Ellos observaron una sospecha en el conductor de esta mototaxi Logrando la detención momentánea encontrándole un bolso color negro Obteniendo en su interior 400 carrucos de marihuana 44 bolsitas en su interior conteniendo polvo blanco, supuestamente cocaína El joven fue remitido en horas de la noche al centro integrado Donde será remitido a la fiscalía de turno Una persona de nombre José Antonio López en Natarén Fue capturado en horas de la noche en el centro del municipio de Villanueva Ya que se recibió una denuncia al 911 Que un menor de edad que se hacía acompañar por una niña y un caballero Pedía auxilio en un centro de comidas rápidas Rápidamente se movilizó la patrulla del sector de Villanueva Logrando con la captura de este señor que fue remitido también en horas de la noche Sí, un señor de nombre José Antonio López Natarén Ella iba con el hermanito para el kinder Y él le dijo que le fuera a enseñar a dónde quedaba Wendy Entonces ellos fueron y después le dijo al niño que fuera a comprar dos ponos Entonces él se llevó la niña Pero la policía rápido me la rescató ¿Cómo rescatan los niños? ¿Ellos gritaron? El niño grande le dijo a un señor que le ayudara a llamar a la policía Entonces el señor llamó a la policía y empezaron a buscar a la niña Y rápido, rápido la interceptaron En horas de la noche en el sector de La Rivera Hernández Miembros de la iglesia evangélica hicieron el lanzamiento del proyecto del Barrio Positivo Quien será encomunado con los miembros de la Policía Nacional Preventiva El cual el objetivo principal será acercar las personas que residen en colonias nominadas fronterizas Hemos emprendido una labor junto a otros pastores, junto a algunas iglesias Y hemos estado trabajando con la juventud Hemos estado queriendo llegar a las escuelas, a los colegios Hoy hemos hecho el lanzamiento oficial Significa que de aquí para allá vamos a entrar a las escuelas, al colegio, a los parques A los lugares donde nos encontremos con los jóvenes Porque hemos visto que nuestro joven pues dentro de lo que cabe Dentro de su corazón malo también hay algo bueno Y eso bueno es lo que tenemos que resaltar Porque solamente tienen malos pensamientos, malas influencias Pero queremos decirle a ellos que hay cosas buenas que podemos sacar Según el subjefe de la Policía Nacional Preventiva Esto vendrá a ayudar a reducir la ola de crímenes que se dan en este sector de La Rivera Ya que visitarán casa por casa o barrio por barrio Para hacer acompañar los miembros de las iglesias evangélicas de este sector Vamos a visitar, esto como dijo el pastor, es la punta de lanza de todo este proyecto que tenemos Vamos a hacer estas campañas en las colonias donde hay mayor incidencia Hace tiempo atrás donde había mayor incidencia para borrar de una vez este estigma Que tiene toda la población Vamos a visitar las escuelas a los jóvenes que son los que necesitan la palabra Y saber de que si se puede que tienen opciones Y no necesariamente siguiendo el camino del mal En horas de la madrugada autoridades de levantamiento de cadáveres Realizaron el levantamiento de una persona del sexo masculino El cual fue encontrado gravemente herido en la 6 calle 8 avenida del barrio Lempira El hoy oxiso fue trasladado en una radiopatrulla del sector Pero lastimosamente no alcanzó a ser atendido por los médicos del hospital Mario Catarino Rivas Asimismo las autoridades de levantamiento realizaron el levantamiento respectivo del joven Eduard Martínez de 20 años de edad que ingresó con varias fracturas en su cuerpo Procedente del sector del progreso Según los miembros del cuerpo de bomberos Quienes fue que los trasladaron a ese sector Esta persona fue recogido en la salida a tela con varias fracturas en su cuerpo Minutos después de haber sido atendido en la sala de emergencia Del hospital Mario Catarino Rivas lamentablemente había fallecido Esta ha sido nuestra móvil de emergencia Con las imágenes y edición de Osman Edgardo Castillo Puerto Para HSH Televisión Digital les informó Orly Castro Móvil de emergencia